Y ahora nos trasladamos hasta Matagalpa, en el norte del país, donde este mes de diciembre empiezan a intensificarse las actividades de la cosecha de café. Iván Olivares conversó con productores y trabajadores recolectores de café y nos cuenta la historia. La cosecha de café ya inició y las haciendas cafetaleras se ven obligadas a competir para captar la escasa mano de obra disponible en este momento. Bueno, nosotros obrecemos buenas condiciones, buena comida, alimentación bien haciadito, buenos campamentos, ponemos colchones, televisión por cable, hay todo ahí. Lo que se mantiene como principio desde la finca, hablarles la verdad, lo que hay, lo que ofrecemos, lo que tenemos. ¿Qué ofrecen? Buen alojamiento, buena alimentación, pago puntual y un poquito arriba de lo que ofrecen otros. A pesar de la oferta de los productores, los camiones parten con pocos cortadores rumbo a las haciendas. Eso se debe a que se nos aproximen las fiestas navideñas, por lo general el mercado de la mano de obra funciona así. Las personas se nos vienen de las fincas desde el 24 de diciembre y retornan hasta la primera semana de enero. Entonces, el productor incurre en costos que no van a ser aprovechados si ellos mandan a trasladar la mano de obra o mandan a traer mano de obra para una semana. Vamos a ver una mayor afluencia de camiones y una mayor afluencia de demanda de mano de obra en esta zona, que es donde confluimos los dos departamentos, Matagalpa y Ginoteca, para trasladarlas hacia nuestra finca en la primera semana de enero. Hoy nos conformamos que siquiera llevo unos 25 hoy. Claro que es muy poco, pero hay unos camiones que vienen y no hay ni uno. Nosotros ya tenemos como unos 10 ahí arriba, ya. Entonces, mira, otros no tienen nada, aquel blanco está ahí. Entonces, unos 30, 25, no resaludemos, pero algo se hace. Los cortadores de café van solos o en grupos familiares. Todos tienen diversas razones para ir a trabajar a la zona más fría de las montañas. Yo lo hago como necesidad, porque no tengo trabajo, ¿me entiendes? Yo soy albañil y como no tengo trabajo, aquí en la ciudad yo tengo que irme a jugar ahorita. Ya viene el 24 y necesito tener uno por lo menos unos 500 pesos o mil pesos para comprar el pollo nadiveño, ¿me entiendes? Sí, yo no lo tomo como un paseo, porque voy a trabajar. Ando con mi esposa y mis hijos que andan aquí. Unos tienen 12, 13 años, este es vecino mío. Son vecinos, pues, y los viernes míos y una hija mía que andan ahí. O sea que no hemos ido a la casa. Nosotros tenemos un mes de andar aquí, desde el primero de noviembre. Andamos buscando, porque nosotros nos mueve la ciudad de León. Y en León no hay trabajo. Entonces nosotros venimos a esta zona a luchar, pues, para llevar unos centavitos y para medio sobrevivir. Tengo un hijo cuidando la casa y a eso se le fue a comprar un quintalito de frijoles, un quintalito de arroz, para que él sobreviva ya, pues, cuidándola en nuestra casa. Algunos tienen razones más festivas para ir a cortar. Uno tanto tiempo que trabaja aquí, entonces uno sale a andarse divirtiendo, a cortar, pues, sí. Entonces, si uno se aburre, pues, en el mismo trabajo. Tiene que salir a cortar otro pez que quiere. Y en ese caso, ¿te vas con los amigos, te vas con la novia o te vas solo? No, aquí vamos con los amigos, toda la gente aquí del barrio, vamos, aquí es Armarilla. La corta de café lo tomo como un turismo y eso a mí me agrada mucho, pues, salir a descubrir belleza. El corte de café para mí ha sido un turismo. Me he movido en diferentes lugares. Me dedico como traductor de inglés y a la misma vez corto café también. Lo siento, pues, como un turismo, una diversión. Familias como la que conforman Daniel Ruiz y María Cristina Martínez aprovechan la temporada de corte de café para generar junto a sus hijos un ingreso que debe durarles por varios meses. Estamos esperando a ver cuál es, a ver, pues, qué finca lo aparece o hacienda, porque hay hacienda que no lo agarran los chavalos. Y entonces nosotros buscamos que ellos los ayuden a cortar. Queremos hacerles, pues, ahorita aprovechar esta cosecha, porque ya terminando la cosecha no hay nada que hacer. En León, ahí sí no hay nada. Ahorita están unos, o sea, hasta los palos se están secando. Llevar a los niños a cortar café será un tema controversial, porque tendrán que sufrir todo lo que sufren sus padres. Para algunas familias, dejarlos en casa no es una opción. Yo estoy de acuerdo y respeto las opiniones de cada quien, pero yo recuerdo una frase que leí en un libro, que el trabajo dignifica a la persona y si vos le enseñas a trabajar a las personas desde pequeños, esa persona va a ser amante del trabajo. Y el trabajo, sea cual sea, dignifica a la persona. Entonces, nosotros en nuestro caso somos respetuosos. En el caso particular de nosotros somos respetuosos de las leyes. Nosotros no aceptamos niños en nuestra finca. Y si lo hacen, chavalos de 12 y 14 años va bajo la responsabilidad. El padre no firma un documento, ¿verdad? Y ese niño solamente se limita a apoyar a su papá, a recolectar café, pero no anda haciendo otra labor que pueda atentar contra su salud y su crecimiento. De allí hasta lo llevaron de aquí hace tres semanas, engañados que era buen trago, bueno el corte y todo, no había techo arriba. Estaba brisando, dormíamos en el suelo. La comida eran frijoles parados, era medio cucharón de frijoles con una engorradita de crema, una tortillita como la de aquí de dos pesos. Nosotros salimos a las 12 del día, desde allá y venimos a las 9 de la noche a pie a Yalí, con ellos llorando, como él parece el corazón y los riñones, se le encalambraron las canillas. Al terminar la jornada dominical de reclutamiento, la familia Ruiz Martínez se quedó sin destino fijo, sin comida y sin cobijo. Lo que pasa es que aquí nomás están pagando 35 la lata, pero dicen que no me agarran lo que es el niño pequeño. Si es aquel, ya sabemos dónde está, que no, mala la comida. Para dormir, vamos a dormir ahí en la parada. Dormir no vamos a dormir, pues, porque los que van a dormir son los niños y nosotros vamos a cuidar la maleta y a cuidarlos ellos. Y si es por la comida, aguantar hasta que lo levante alguien que, tal vez un finquero, pasa, lo levanta y para que así pueda ir a comer donde los llevan. Aunque regresar a León con su pequeño ejército no era una opción, al final la familia se volvió a su casa. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. ¡Gracias!